Las especies biológicas no fueron creadas de un plumazo por nadie, ni por Zeus, ni por Deus, que suena igual, Deus, Zeus, si era el mismo, al menos fonéticamente, suena igual, sino que parece que se forman en el tipo, se van transformando. Esa es la explicación o teoría que describían naturalistas como Lamarck y Erasmus Darwin. Las especies se forman porque hay un antílope en África y come plantitas, pero se van acabando las de abajo, comen las hojas de las plantas, pero se acaban las de abajo y nada más están las de los árboles altos y entonces estira el pescuezo y se transforma en jirafa. Pues verdad que no.